Mexican Music Internacional Y este es tu grupo favorito Mi niña Miguel Seco Y su bajo Los dejo Son Chacuzas Mi muñequita de papel Cumbia Muñequita de papel Que me hace soñar Que me hace enloquecer Muñequita de papel Que me hace sentir El placer del amor Yo te quiero Yo te amo Te necesito mía Mi vida Yo te quiero Yo te amo Te necesito mía Mi amor Yo te quiero Tú me quieres Me haces el amor Oh, 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 oh Yo te quiero Me quieres Me amas Me haces el amor Oh, 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 oh Cumbia Cumbia Muñequita de papel Que me hace soñar Que me hace soñar Que me hace soñar Que me hace enloquecer Muñequita de papel Que me hace sentir El placer del amor Oh, 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 oh Yo te quiero Yo te amo Te necesito mía Mi vida Yo te quiero Yo te amo Te necesito mía Mi amor Yo te quiero Tú me quieres Me haces el amor Oh, 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 oh No, 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 no Hey baby Listen to me So Ya tú sabes